¿Cómo está usted? Bastante frío, ¿sí no? Sí. No sé qué vamos a hacer con tanto frío. Frío polar. No sé de dónde será, pero está complicado, ¿no? Sí. Vamos a la práctica de la selección boliviana de fútbol, que ya está en los Estados Unidos. Ahí está en Nueva Jersey. Ese es el entrenamiento. Eso es lo que muestran un poco para que los periodistas graben y después, bueno, ya se dedican a jugar, ¿no? A ver cómo le va a la selección. El próximo sábado va a jugar en los Estados Unidos frente a la selección ecuatoriana. Después de lo que dijo el técnico, y como que la cosa bajó la intensidad de la expectativa, ¿no? ¿No? ¿Sobre el juego? Sí, ya. El enfoque es otro ahora, ¿no? Sí. Si el técnico dice esto, imagínense que él está adentro, que pueda realmente pasar. El viernes juegan los chilenos con los dominicanos, porque los chilenos el martes en Santa Cruz va a ser el otro partido. Anoche se fue el presidente de la federación. Bueno, anoche no, a las 3 de la mañana viajó. Y un poco va a tratar de ir a arreglar el negocio, ¿no? O sea, es verdad que por teléfono se puede hablar con el técnico, pero el técnico, al final, si nos va mal el sábado y la gente no va al estadio en Santa Cruz, es exclusivamente por las declaraciones del técnico, ¿no? Porque le quitó, qué sé yo, la posibilidad y la alegría que tenía la gente de ir a ver la selección. Claro, y hay que asumir las responsabilidades, ¿no? No puede cuando la gente está esperando algo, está esperando un buen resultado y ha puesto la fe, la esperanza en un director técnico que llega con un cartelito medio interesante y va a decir, no, no, aquí hay muchos errores y esto va a tardarse en corrupción. Ahora yo veo el entrenamiento y solo busco los errores. Claro, le busco la vuelta al tema, ¿no? Claro, y la gente va a hacer lo mismo. O sea, ¿con qué expectativa uno va a ir si el entrenador tiene esa visión? Sí, imagínate que el dueño de los chanchos piensa que están para carnearlo, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a hacer? La culpa la tiene usted. No, obvio. No, no, la que sabemos. La que sabemos. La azafata de la arcanoía. Y bueno, ¿en qué horario son? Allá en New York sí se juega, ¿en qué horario? A la misma hora de aquí, o sea, 19 horas. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche, ¿no? En Santa Cruz lo mismo. Al igual, el partido va temprano. ¿Y ahora cómo se va a transmitir? Yo quiero ver, ¿tengo que pagar algo? ¿Hay que pagar o se va a hacer...? Ahora el presidente le va a explicar más o menos. A ver. Estábamos hablando ayer. Aquí la gente va a ir, hay la comunidad boliviana, gente que está yendo desde Virginia, gente que está yendo desde Washington, de Filadelfia, Boston, de todos los sitios que convergen a Nueva York y Nueva York, está yendo a ver a la selección. ¿Por qué? Porque hay gente que se fue del país y no va a volver más. Porque puede que no haya sacado sus papeles, puede que no haya hecho un montón de cosas. Sí, sí. Y esa gente se fue, ¿para qué? Para labrar un futuro buscando la posibilidad de que le vaya bien. Y resulta que para ver la selección boliviana del fútbol va a tener que invertir dos días de trabajo, o sea, dos días de los que gana. Hay gente que gana 50 dólares por día, hay otros que ganan un poco más, 80, 100. Entonces, calculando que ganen 100 dólares por día, siquiera va a tener que invertir dos días de su sueldo. Entonces, lo menos que pueden hacer todos estos vampiros, chupasacres del fútbol boliviano, es correr en el terreno de juego. Está bien que por allí no tengamos la capacidad ni la habilidad para poder desarrollar un juego frente a una selección de Ecuador que para mí me parece que es rústica. Eso es un fútbol más físico, es un fútbol de encontronazos. Y yo creo que si yo con un buen planteamiento lo podemos solucionar. Entonces, por lo menos que pongan eso, ¿no? Porque la gente va a gastarse dos días de su sueldo para ir a verlos. Claro, y mínimo hay que retribuirles con un buen resultado, o por lo menos un buen partido, un buen espectáculo, y que demuestren que se está haciendo un trabajo óptimo. Sí, señor. Bueno, sobre el tema del fútbol boliviano, salió ayer el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol a hablar de lo que dijo el técnico. De ninguna manera lo tomamos así. Sí, todos conocemos la realidad del fútbol boliviano, tiene el fútbol boliviano su particularidad, su peculiaridad, sus dificultades, y me quedo con la frase de que sin excusas. Hemos venido a trabajar, hemos asumido el liderazgo del fútbol boliviano en su momento, sabiendo las condiciones, sabiendo las dificultades, y lo mismo el cuerpo técnico a la cabeza del profesor Gustavo Costas ha decidido asumir el desafío, asumir este gran reto para el fútbol boliviano. Bueno, conocemos todas las deficiencias de nuestro sistema de fútbol, estamos trabajando para mejorar y lo hemos tomado como algo propositivo. Tengo una reunión seguramente en próximas horas con el profesor Gustavo Costas para seguir conversando, seguir dialogando, y escuchar sobre todo sugerencias, aportes para la mejora del fútbol boliviano. Es de común conocimiento la deficiencia de infraestructura deportiva en todo nuestro país, no solo de fútbol, estamos trabajando en ello, Dios mediante ya para diciembre vamos a contar con la primera fase, por lo menos inicial, en una cancha dentro de la Casa La Verde. Todos ustedes saben que hemos atravesado dos años de auditoría, tres auditorías, tanto de FIFA y Comebol, y de la Federación Boliviana de Fútbol, las tres han sido superadas, estamos en el proceso de adjudicar a la empresa que va a hacerse cargo de la construcción de este importante predio para el fútbol boliviano, que es la Casa La Verde. En próximos días la empresa internacional que está a cargo del proceso de licitación nos hará conocer cuál es la empresa que se va a adjudicar la construcción de esta importante obra. Nosotros hemos impulsado, atravesando pues NN dificultades, condicionamientos que nos ha puesto tanto FIFA y Comebol, todas superadas en este momento, así que esperamos ya en próximos días conocer la empresa que se adjudique esta importante obra, y sobre todo estamos esperando con ansias ya el día donde se inicie tan ansiada obra. Esperaremos, la obra ya va a comenzar, ha tenido muchos inconvenientes. Todo esto se recuerda a usted que el Factura, ahora presidente de Diestrongues, salió a denunciar que el predio tenía un precio... Sobreprecio. Sobreprecio. Bueno, esa denuncia llegó a la Comebol, y a la Comebol investigó. Hasta el día de hoy no se pudo probar absolutamente nada. Entonces, ameritará un proceso contra él que hace denuncias falsas, ¿no? Bueno, estos tipos buscan un protagonismo que nunca lo han tenido. Entonces, los encaró que el precio era esto, que era lo demás, y hubo la investigación y se determinó que no, no había pasado absolutamente nada. Y ahí está el denunciante que denunció con bombos y platillos, y a gente vinculada a la Federación Boliviana de Fútbol, la anterior administración, de la cual era parte, él, porque él era su pinche empleado tirasaco al cahuete, la menalga de Salinas y compañeras. Ese es su paso por el fútbol del presidente de Diestrongues. Ahora yo lo quiero ver, que se acabó la plata, que el equipo está eliminado, que hay todos los problemas, porque dijo que tenía un fondo él de 3 millones de dólares, porque, bueno, en total no cuesta nada mentir, ¿no? Claro. Ahora hay que verlo, que aparezca la plata. Ayer no había la plata para que se vaya el técnico del Pampas Biacho. Están trayendo un técnico que lo han votado de Melec, dicen que es el más barato, 12.000 por todo el cuerpo técnico que está cobrando. Y lo mismo que cobró el español cuando vino de Melec también. Y después, claro, se fue a México, ¿no? ¿Y el Pampa cuánto se llevó en...? ¿Cuánto? ¿Un mes ha trabajado? 20. ¿Un mes ha trabajado? Sí, 20. No, no, ha trabajado tres meses. Son tres meses 60 y le tienen que pagar 60 más porque lo están votando, por tres meses de trabajo. O si no, tiene que pagar el contrato hasta fin de año. Son 20.000 mensuales. Ganan bien. Claro. Y sumado, los 60 son como a 40 por mes que está sacando. Más o menos 60 más... O sea, 60 más 60 son 120.000 dólares que se llevan. Por cuánto, por cuatro meses. Y por no haber hecho nada. Ganan bien los futbolistas, ganan bien los técnicos. Algunos sí ganan muy, muy, muy bien. Exageradamente bien. Pero claro, la carrera... El técnico puede dirigir hasta los 60 años, 65, no sé, dependiendo de cuán lúcido puede estar. En cambio, el futbolista... Bueno, aquí en Bolivia juegan hasta los 40 años, ¿no? Cosa que no es habitual en otros lados. A no ser que seas un genio. Creo que ni Messi va a llegar a jugar hasta esa edad, ¿no? Messi, ya los argentinos están llorando porque Messi dijo que no va al próximo Mundial. Sí, no, no quiere ir. Tiene 37, a ver. Creo que no, deja abierta todavía, porque él dice, no está en mis planes, pero... Pero también ya está en su jovato, usted tiene 37. Más cuatro son 41. Y es lo lógico, que aparezca otro Messi, porque si él sigue y sigue y sigue, claro, le cierra la puerta a muchos, ¿no? Y los termina aplastando a demasiados, como al mismo Dybala, por ejemplo, que va a tener que soportar el peso de Messi y ahí se estancó. Se quedó y no puede ser el 10 de la selección, ¿no? No, no pudo, no. Y hay varios que se han ido quedando en el camino. Igual Diego Armando Maradona, con su carisma y su juego espectacular, dejó a tantos buenos jugadores fuera. Troviani, Bocchini... Ahora, ¿es cierto que este Inter de Miami, al que va Messi, es uno de los peores equipos de la MLS? Está último. No, pues... Claro. ¿Y ahí va a ir a jugar Messi? Y ahora no interesa dónde esté, en qué lugar está, si no es cuánto, tú me puedas pagar. No sé, ¿eh? Es plata esto. Va a ser dueño del club, un porcentaje le ha ofrecido Beckham. Beckham, ¿te acuerdas tú de...? Claro, David Beckham. ¿Eco? Porque antes estaba allí Claude. Sí, pues, es amigo de Beckham. Claro, y lo rajaron porque había puesto 5 pesos y... y quería ser el socio como Messi. Usted sabe cómo es, figurete el hombre, pues, ¿no? Así que se fue para España. Pero por ahí vuelve. Por ahí vuelve Claude ahí. Yo no creo, ¿no? Porque en el frío mundo de las finanzas, él tiene grupos económicos que lo apoyan, y hay algo que no le ha ido bien, pues, con el tema de los bitcoins, ¿se acuerda? Sí. Dice que la empresa que él representa habría perdido 150 millones de dólares. Entonces... Bueno, algunos dicen no es nada 150, bueno. Un viajecito. Ay, pero bueno, ¿qué dice lo que usted preguntaba, el presidente, sobre las entradas? ¿Cómo se compran? A ver. Bueno, sabemos que hay altísima demanda, se ha procedido ya desde hace aproximadamente 8 días poner a disposición de la hinchada futbolera, se está realizando la venta como se ha planificado, y esperemos contar con un estadio absolutamente lleno el día 20 de junio. ¿El partido contra el jugador en Chile se va a hacer transmitido por la plataforma digital? ¿Cómo va a ser el tema de contos? Habíamos anunciado, se va a transmitir ambos partidos, para los que quieran seguir a nuestra selección a través de la televisión, del canal, a través de la plataforma futbol.bo, que ya está a disposición, ya está también a través de nuestro portal, futbol.bo. Tenemos 25 bolivianos por partido, para los que quieran acceder, 30 bolivianos, perdón, por cada partido, y un combo de 25 a los dos. Ahí está, eso es, si tú quieres ver el partido. 30 bolivianos y quiero ver uno, 50 bolivianos y quiero ver los dos, a través del portal futbol.bo. Sí, señor. Yo el lunes voy a estar en Santa Cruz, le voy a hacer, de la mañanita vamos a hablar, desde allí, y el martes también, porque vamos a hacer el partido nosotros el martes. Ah, qué bien. Sí. Entonces, ¿usted va a tener ahí el link del futbol.bo? No, 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 yo lo puedo ir a ver. ¿Me lo pasa, pues? Así lo... No, yo no sé cómo dice esto, yo tampoco, yo no lo voy a comprar. Ah, no lo va a comprar. No, para qué voy a comprar si voy a ir al estadio. Ah, claro. Bueno, compro para una tele y llevo a mis siete amigos, ¿no? Y ponemos a siete lucas por cada uno. ¿Está bien? ¿A siete pesos? Claro. Hombre, que es hasta caña. Siete por siete, cuarenta y nueve. Por ejemplo, sí. Ayer Uruguay jugó con Nicaragua, le ganó cuatro por uno. Mirá los canales cómo transmitieron. Este partido lo compró Perú con la compañía Movistar Deportes. Ya. Lo compró Brasil con Canais Globo, no, ni, claro, Sport TV. Claro, es otra compañía telefónica. O sea, las telefónicas ya están ingresando en esto. Aquí Viva, tú sabes que dentro de los planes que está, te pone algunos canales para que tú puedas ver. Sí. Es interesante. Claro, las telefónicas se han hecho de las transmisiones deportivas. Porque eso genera... Porque además han generado un canal de cable. Pero hay telefónicas que no tienen canal de cable y han generado una señal para los usuarios que lo puedan ver por los distintos dispositivos. Por ejemplo, yo lo compro, tengo Viva acá y yo lo puedo mirar en el televisor. Tú sabes, con el enganche ese que hay, ¿no? Es que no se puede hacer en el día. Claro, yo tengo Entel, entonces hay que ver qué hace Entel para que me muestre partidos también. He visto ahora ya, con Entel me llegaron las notificaciones de algunos partidos de básquetbol, por ejemplo, de la Libo Básquet. Sí, sí. Entonces también están haciendo con otros campeonatos, pero bueno, la hermenéutica se está repitiendo en las telefónicas. Se está repitiendo en las telefónicas. Por ejemplo, Ecuador, para mí les compró el partido de ellos, el canal de fútbol internacional, y además, el canal lo transmitió en YouTube y también lo transmitieron las casas de apuesta con Bet365, el partido, 4-1. Nicaragua, bueno, fue el canal 6 de Nicaragua, y en Estados Unidos, FoxSport.com, FoxSport APP y FoxSport Deportes. Y en Uruguay, la Asociación Uruguaya de Fútbol, que va por la señal, lo mismo que está haciendo la Federación Boliviana, pero la Federación Boliviana no vende aparte. Antel TV y BTB Uruguay. El partido fallearon a las 6 y media de la tarde y lo transmitieron. Es algo que yo le comenté al presidente de la Federación. Lo mismo que le estoy leyendo a usted, se lo pasé. Y le dije que estos canales compran este tipo de partidos. No lo van a comprar por Bolivia, por supuesto. Lo van a comprar por Chile. Sí. Excepto también la televisión chilena que le va a generar la señal del Tawichi. Entonces, aquí tú ves, porque hay transmisiones de YouTube y eso, aparte de la Federación Uruguaya que transmite también por su canal, también lo venden. lo que pasa es que no hay, parece, la gente que maneja todo esto en la Federación pero si no tiene muchas luces. Arbolito de Navidad, viste, es intermitente, de vez en cuando se enciende, de vez en cuando se paga. Claro. Pero no, esto debería estar pilas porque es, ¿de dónde es donde más sacas plata en el fútbol? Pero claro. De las transmisiones. Eso es lo que paga el mundo y eso es lo que paga los millones que ganan los futbolistas. Cierto. Y es verdad que nosotros, como nosotros, no generamos. Pero nosotros, como locales frente a Brasil, si generamos una expectativa, la genera Brasil. La genera Argentina cuando viene acá. Nosotros, cuando vamos a jugar de visitante, quizás no la generemos. Pero el local sí. Pero el local sí. Exacto. Eso está. Es lo mismo que va a jugar Bolívar a Trinidad. El equipo Beniano de por sí solo no es capaz de sostener una expectativa. Pero se viene en el estadio porque Bolívar genera. Porque Bolívar es el que genera. Es más, dentro de la misma gente sin ser hincha de Bolívar. Pero le atrae el hecho de que está yendo a jugar un equipo conocido. Lo mismo pasa con Strong, lo mismo pasa con Oriente. Entonces hay que saber de sacar el jugo y el plus a eso. Es por eso que en otras partes cambiarlo esto porque después te escribe la gente qué hacen esto dándole manija en ese canal a los bolivaristas. La razón no los entiendo. Pero bueno, lo trato de entenderlos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en otros países, España, la Argentina, a quienes generan más expectativa en las transmisiones reciben un aumento más alto. antes había equipos aquí llamados grandes que recibían una cantidad más grande de dinero. Pero cuando vino Costa, todos por igual. ¿Tipo Fair Play? No sé si era Fair Play o no, pero todos cobran por igual porque aquí no se trata de Fair Play. Aquí se trata de quién genera más adeptos por medio de una transmisión de televisión. Tiene que ganar más, quiera o no. Por eso, hay equipos que te generan una cantidad de televidentes que es mucho más alta que otros. Entonces, deberían generar mayor cantidad de recursos por parte de la televisión, ¿no? Cosa que no se hace aquí. A hace aquí les hacen... Por igual. Por igual. No sé, no es así. Gran Mamoré cobra lo mismo que Bolívar cuando Bolívar genera este de rating y Mamoré allá. Cierto, cierto. Usted lo dijo, un rating, eso es. Claro. Bueno, hay que ir modificando. Bueno, escuchémoslos al español. El español, que es el técnico de Ecuador, no se queja y habla de fútbol, que es lo que queremos que... Bueno, viste, la pregunta del técnico de la selección boliviana es que hable de fútbol. Fíjate el técnico ecuatoriano, habla de fútbol. O será que los ecuatorianos preguntan mejor. No sé. Yo creo que va a depender mucho de los jugadores que estén y del partido que vayamos a plantear. ¿Es un equipo que puede jugar con línea de tres o con línea de cuatro? Bueno, yo creo que con línea de cuatro se ha demostrado claramente porque han jugado durante... Han jugado muchos partidos previo a que nosotros viniéramos y con línea de tres se jugó con Holanda, creo, el día del Mundial y se hizo un buen partido. Se jugó el otro día un partido también ahora con Australia y yo creo que hay equipo para tener estas opciones. Empezamos unas eliminatorias en nada, estamos jugando ya al primer partido. Y con menos tres puntos. Y con menos tres puntos y claro, todo esto es mucho, mucho trabajo ahora. La edad no es excluyente para que un chico pueda venir a jugar. Nosotros si pensamos que es un chico que puede entrar y rendir, evidentemente la edad no nos importa y si vemos que es un jugador que puede estar y que a lo mejor le va bien empezar a estar con nosotros para tener esa primera toma de contacto y que viva lo que es estar dentro de la selección, yo creo que puede ser importante también para ello. Habla de generalidades y las explica bien y habla también de modificaciones que pueden hacerse en determinado momento esto en el tono defensivo. Pero todo propositivo, se ha dado cuenta cuán importante es la labia que nos dice nos va a ir bien, tenemos un planteamiento positivo, jugadores positivos, el resultado que quieren es positivo. Positivo, ¿no? Pero si el entrenador dice hay errores, hay problemas, hay esto, hay el otro, pero, pero. Son más problemas, ¿no? Entonces el resultado es negativo. Claro. Nosotros aquí, ayer, a ver si me acompañan. Ayer dije yo, a ver, les di un número de teléfono que me acompaña viva. A ver muchachos, llamen, ven, les dije, quiero a ver cómo andamos de la sintonía. Mirá. Esa es la gente que escribió. Mirá. Eso es durante el... Durante el programa. El programa, en la noche. Sí. ¿Y cuánto? ¿Ha logrado contar o no se cansa? Mirá. Menos más que no mira nadie este canal, ¿no? ¿Eh? El 1%. No, no, mira, sí, menos más que no lo mira nadie, ¿no? ¿Eh? Ahí están escribiendo, justo. Sí, están escribiendo. ¿Eh? Lo que pasa es que la gente entra y mira. Y hay algunos que están rezagados, ¿eh? Sigue. Y siguen llamando. Eso, eso están mirando el programa ahorita, ¿ya? Eso están mirando el programa ahorita y quieren que yo les dé bolilla. Claro. ¡No! ¿Eh? Mirá vos, mirá. Menos más que no mira nadie este pinche canal, como dice un amigo mío, ¿no? ¿Eh? Menos más que el programa deportivo este no funciona. Mirá. Pues si yo le echo competencia a cualquier canal, vamos a la misma hora, ¿ya? Y hagamos este ejercicio al ejercicio que ustedes quieran. Una pulseta, ¿no? Una pulseta, a ver quién nos mira, ¿no? Y a ver quién nos mira a nosotros. Desde los más changos hasta los más antiguos. Sí, sí. A los que se creen fundadores del periodismo deportivo político. He respondido más o menos unos 400 y tanto, entonces estuve hasta como las 4 de la mañana respondiendo. Y después desperté temprano, por eso que te digo que los vi esta mañana temprano cuando estaban ustedes con el tema del aeropuerto. ¿Eh? Entonces, imagínense. Y te siguen mandando, me siguen escribiendo, ¿eh? A ver quién es este, eh, Patenzo, Sucracta, en vivo, ¿eh? Entonces, entonces ahí está. Milton, sos un crack. Mirá, mirá, hasta Carito Mesa me mandó un mensaje. Salud, tío. Mirá, lo que pasa es que para mí es mucho más fácil este sistemita. Claro. Es que lo bueno es que esto es inmediato. Igual las redes que nosotros tenemos, yo aquí no puedo entrar en el tema de las redes nuestras, ¿por qué? Porque a veces ponemos algún material que, bueno, me puede tumbar, ¿no? Sí, y le cierran la red, ¿no? Pero le digo, es diferente cuando yo le diga, mi rating es alto, ¿cómo mides tu rating con una empresa que hace ese trabajo, ¿no? Y quién certifica eso, de aquí a un mes me va a certificar. Fui, me saqué un número viva. Claro, y listo, y ese rato, ¿cómo está mi rating? A ver, ¿le pusimos el número telefónico? A ver, poné el número telefónico ahí, a ver, ¿lo tenés? No, Carlito, Carlito lo puso ayer. Ese es el número telefónico del WhatsApp, 610-28-686. Entonces, si nosotros vemos, ayer lo puse en el programa, ¿no? Mira, furor, porque eso ve que la gente lo ve, o sea, si no lo ve, pues no está. Entonces, eso no, que nosotros tenemos esto, igual las empresas no, pero que usted trabaja en esto, que usted trabaja en el otro, pero veamos, hagamos, le echamos una competencia al que se nos ponga, del canal que sea. No, que de los top, del top que sea, les hacemos la competencia, papá, a la misma hora, hacemos el ejercicio, a ver a dónde los miran más, sea ustedes o a nosotros. Esto es fácil. ¿Para qué nos vamos a enojar? ¿No ve? Pero después, no, que no, menos mal que no nos mira nadie. Le juro por Dios, menos mal que no. Y yo le agradezco a toda la gente que sigue en todas nuestras transmisiones, en YouTube las rompemos, en las páginas, y yo sigo esperando hasta ahora que el espacio me lo transmite. En la radio, en la radio, en la radio, nuestra radio, que es una radio web, ¿cómo se llama eso? Sí, Usted sabe que yo no le entiendo mucho a esa vaina. yo le voy a decir dónde está. Si vos lo tenés allí, a ver, aquí lo vamos a tener. La streaming. Mire, aquí está, la radio nuestra, la radio nuestra. 6.788 reproducciones en el programa de la noche. En la radio. 6.788 reproducciones. No son 50. Nosotros hacemos aquí un concursito a ver qué opinás de esto y lo demás y arriba de los mil en YouTube y los otros, ¿cuántos se llaman? En Facebook. Son medio vagos los del Facebook. Ahí andamos por 300, 400. Entonces hacemos 1.500 en vivo. Yo veo otros canales hacen una encuesta 15, los marcan. O ponen porcentaje mejor para no decir que eran... Nosotros ponemos la cantidad y la gente está mirando la cantidad. Entonces, a cualquiera le hacemos la competencia, ¿no? Aquí ya me están inscribiendo algunos ya. Que sepa, están en el lado de uniris, ¿no? Ah, se está respondiendo mensajes hasta las... ¿Qué horas? ¿Dos de la mañana? Cuatro. ¿Eh? El vende humo, dice lo que tú hablas, era muy positivo y no le salió nada igual, dice la gente. A ver. ¿Eh? Ya no se está inscribiendo ya. Hay uno que me manda saludos de Buenos Aires. Bueno. Te voy a mandar mi número y unos pesos para que compre un par de moccasines Guido. ¿Usted se ha comprado alguna de unos Guido? No, no. El mejor moccasín argentino, Guido, es la marca, Guido. Vale 50 lucas, ¿no? Está bien. Pero al cambio del... ¿Cómo está el cambio usted que lo sabe todo? No, ni idea. ¿Cómo que no? Si en este canal yo miro los cambios a cada rato. Sí. Cambio. No es cambio de equipo, ¿no? Cambio no, cambio. Peso argentino, ¿cómo está? Peso argentino, creo que estaba cerca de los 400 pesos. Casi 500. Casi 400 y pico. Entonces, debe costar 100 dólares más o menos. ¿Vos está aquí y querés comprar un par de... Guido no hay aquí. Algo parecido en Casa Elena, 250 dólares. ¡Epa! ¿Te han visto con cara de qué? No sé de qué. ¿Eh? ¿Y usted lo conoce a Guido? No, es el dueño de la fábrica. ¿Quién será? Escriba, fulero, 610-28686. A todos los fuleros, gracias por seguir el programa. Y la tarea sigue, ¿cuándo va a transmitir el espacio? ¿Desde lunes, ¿le parece? Usted me ha prometido hace meses. Voy a venir con el streaming para transmitirlo y me dejó ahí. Lo que pasa es que hay material que no podemos hacerlo, pero yo creo que el domingo, el lunes, lo podemos hacer de Santa Cruz, porque no voy a mostrar goles ni nada, vamos a mostrar la previa del partido entre Chile y Bolivia, que va a ser martes. Ahí lo hacemos y le metemos con esto, ¿no? Y veamos quién mira quién ve, ¿no? Porque nosotros aquí estamos con contenido de especialistas en deporte. Los otros están cocinando. No sé. Viene medio mal hoy día. Nos vemos al mediodía. Nos vemos al mediodía. Gracias, Don Juan.